Amigos, bienvenidos a la sección de seguridad. Oiga, cuando el pueblo de Puerto Rico se une con la policía y la comunidad trabaja junto con el policía comunitario, los resultados son excelentes. Y hoy tenemos aquí un grupo de relaciones con la comunidad de Ponce. Vinieron para acá, para San Juan, y con nosotros se encuentra el compañero agente Efraín Burgos, también se encuentra el agente Jaime Pacheco, y el policía auxiliar, José Méndez. De hecho, vamos a indicar que los policías auxiliares son aquellos que se han retirado, o algunos siguen trabajando, pero que voluntariamente trabajan en la policía, y él es retirado del Departamento de Ética. De la Oficina de Ética Gubernamental. Una para allá, excelente. Bueno, se realizó en la zona sur, allá en Ponce, los compañeros de relaciones con la comunidad, el plan de trabajo, la policía en la comunidad, e hicieron un trabajo excelente. Y vamos a ver ahorita unas fotografías de lo que realizaron para la ayuda de una comunidad allá, en unión con la comunidad como tal. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron ustedes allá que fue excelente? Comenzamos a trabajar con el plan La Policía Visita Tu Comunidad. Implementamos la política del policía comunitario, y empezamos a identificar una comunidad que tuviera algunos problemas, que pudiéramos trabajar con ella. Comenzamos con la comunidad La Carmelita, en Ponce. Esta comunidad tiene algo en particular, y es que queda en la colindancia entre Utuado, Ayuya y Ponce. Por ser una comunidad que está bastante alejada, no tiene ninguna dependencia que sea gubernamental, entonces tenían ciertos problemas. Empezamos a verificar, nos reunimos con las personas del lugar, y uno de los problemas que nos llamó la atención es que ellos decían que los jóvenes no tenían en qué entretenerse y había mucho ocio. Ellos tienen unas facilidades deportivas, las cuales estaban en desuso, porque la hierba ya la había arropado. De hecho, estamos viendo ahí unos visuales de cómo estaba, o sea, el pastor bastante alto, los baños destruidos dentro de esa cancha, la acumulación de agua, que eso afectaba también para que los niños pudieran jugar. Sí, comenzamos reuniendo a la comunidad, lo organizamos y empezamos a trabajar con ellos. Para esto utilizamos los diferentes grupos o programas preventivos de la División de Relaciones con la Comunidad de la Policía, integramos a los consejos comunitarios, integramos a los policías auxiliares y policías de la Oficina de Relaciones con la Comunidad. Todo esto con el respaldo del comandante del área, Carlos Cruzburgo. Y empezamos a trabajar en la comunidad, empezamos desde el Yerbar, empezamos a limpiar la área, a coordinar con otras agencias que trabajaran con nosotros. Por ejemplo, otro de los problemas era que no había alumbrado eléctrico en las carreteras y los niños en hora de la madrugada, ya cerca de las 5 de la mañana, salen a esperar las guaguas y era un problema grave de seguridad. Entonces empezamos a gestionar toda esta ayuda. También se nos une el municipio de Ponce y empezamos a trabajar en conjunto. Ya empezamos, ya las facilidades deportivas están en mejores condiciones. Hemos empezado a deshielbar las carreteras, llevamos varios kilómetros que se están deshielbando ya. Desde el martes se empezó a trabajar con energía eléctrica, ellos trabajando con el alumbrado eléctrico en la carretera, nosotros trabajando con la seguridad en el tránsito mientras estos trabajan esto. Le damos las gracias al señor Rafael Rodríguez que nos ha ayudado en toda esta diligencia del alumbrado eléctrico. Y hemos estado coordinando entre la comunidad, integrándose con la policía y los diferentes programas preventivos para lograr el éxito de que esta comunidad tenga nuevamente su facilidad. Presidente Pacheco, usted estuvo allí, ¿cómo fue esa coordinación? ¿Cómo fue la reacción de la comunidad completa al ver a la policía junto con los consejos trabajando allí? De verdad que ellos nos recibieron con agrado. Como usted ve en los visuales, ya por lo menos las áreas deportivas están prácticamente ya para funcionar. Yo me estoy encargando de lo que es el deporte, vamos a tener distintos intercambios de voleibol, baloncesto, porque una de las quejas que tenía la comunidad era que el ocio, que no tenían donde estar los jóvenes. Y ya tenemos un par de intercambios deportivos para esa comunidad y vamos a seguir dándole posteriormente para que esa juventud de allí también pueda divertirse sanamente. Claro. El policía auxiliar o los policías auxiliares estuvieron allí, hicieron también un buen trabajo, se unieron con ellos. ¿Su experiencia, Méndez? Bueno, como usted sabe, pues el cuerpo de la policía necesita mucha ayuda. Nosotros estamos apoyando a la policía de Puerto Rico en todos los programas, tanto combatiendo la criminalidad como en toda iniciativa comunitaria. Claro. ¿Y vio la reacción de la comunidad contenta? Estuvieron muy agradecidos por la ayuda, ver la presencia de la policía, de que se les restaurara sus áreas recreativas, de que los jóvenes tuvieran un área donde pudieran divertirse y así sacarlos de cualquier mal camino. Excelente. Burgo, de verdad lo tengo que felicitar porque es una comunidad bastante retirada, ¿no? Lejos. Está colindando entre tres municipios bastante grandes y que quizás algunas personas se olvida de que allá arriba viven menores de edad, niños, son carreteras que son bastante peligrosas en ocasiones, ¿verdad? Y que la policía de Puerto Rico junto con la comunidad unida hayan logrado esto que pasó allá en el sector Camelita. Sí, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando con la comunidad para organizar toda la comunidad, hacer un consejo de seguridad vecinal también en el lugar y tratar de poner la comunidad en condiciones. Antes cuando llegamos fuimos extraños, ahora cuando llegamos somos parte todos de una gran familia, nos reciben como si ya nos integramos a la comunidad y eso es el fin del policía comunitario, unirnos y trabajar con la comunidad y que nos conozcamos y podamos integrarnos para trabajar juntos. Excelente. Y eso que usted vio ahora mismo, esos visuales ahí en lo que pasó en Ponce, usted acerque, se llama el cuarto de la policía más cercano, los compañeros de relaciones con la comunidad van a darle la mano, nosotros estamos unidos con ustedes y ustedes con nosotros. Así que lo que pasó en Ponce, los compañeros que hicieron un excelente trabajo, los de relaciones con la comunidad allá, puede pasar también a nivel de otros lugares en todo Puerto Rico. Así que los felicito a ustedes, compañeros allá del área sur de Puerto Rico. Y nada, estamos para servirles a ustedes la policía, el negociador de la policía de Puerto Rico. Hasta aquí la sección de seguridad. Y nada, estamos para servirles a ustedes.